Ya en la fundación desde el año pasado estamos yendo a todos los departamentos del Uruguay, ya que en la fundación se atienden más de la mitad de los niños y adolescentes, son del interior del país. Tenemos 22 embajadas en varias localidades que ayudan y dan soporte, sobre todo social, a los niños. Hoy arrancamos la jornada temprano, somos cuatro que vinimos desde Montevideo, Lara, que es la coordinadora de las embajadas, Sofía, que es trabajadora social, Nani Castillo, que es el médico asesor de la fundación, y yo que soy el gerente general. Tenemos varias reuniones en el correr del día, estuvimos con la intendencia, no pudo estar el intendente por cuestiones de agenda en el último momento, pero sí nos recibió parte de su equipo, ya estuvimos trabajando y viendo cómo podemos entre ambas instituciones contribuir y ayudar a los chicos y a las familias que son del departamento. Luego, bueno, esta presentación, que vamos a contarles un poco qué hace la fundación y la situación del cáncer infantil hoy a nivel del Uruguay. Luego seguiremos, tenemos reuniones en el Mides, en las oficinas locales, con todos los integrantes de la embajada también, para ver su trabajo y cómo podemos seguir mejorándolo, con el BPS. A las tres tenemos reuniones con el director del hospital y parte de su equipo, también de pediatría, y a las cuatro cerramos con una conferencia, una charla que dan ahí de cáncer infantil exclusiva para personal de la salud. Ese es como todo el programa que vamos a tener hoy, brevemente, de la Fundación Pérez Scremini. Para quien no lo conoce, bueno, nosotros trabajamos por la cura del cáncer en niños y adolescentes en Uruguay, gestionamos el servicio de hematoncología del Pereira Rosel, tenemos un convenio con ACE, por el cual administramos el servicio. Hace dos años aumentamos la edad de atención, antes era hasta los 14 años, ahora ya es hasta los 18, con algunas excepciones de algunos adultos jóvenes que siguen viniendo. La misión de la Fundación es garantizar el acceso a un tratamiento más oncológico personalizado, a cada niño uruguayo o residente en Uruguay que lo necesite, a través de un servicio de excelencia integral y gratuito, ofreciendo las mejores técnicas y tratamientos disponibles. Así también todo el apoyo psicosocial. Estos son algunos de los números de la Fundación. Hoy, por suerte, el 81% de los niños con cáncer en Uruguay se curan, el 40% son del interior del país, fuera del área metropolitana. Realizamos el 100% de los trasplantes de mueble ósea para menores de 18 años, el 100% de las muestras de estudios de la enfermedad se hacen en nuestros laboratorios, ya sean del servicio, el nuestro, del sector público, pero también del sector privado, nos envían las muestras para que nosotros hagamos los análisis. El 70% de los casos del Uruguay se atienden en la Pérez Scremini, y bueno, como les decía, aumentamos la edad de atención a 18 años hace dos años. Somos hoy actualmente 160 personas las que trabajamos directamente en la Fundación. Es un equipo multidisciplinario, obviamente, cabezado por los médicos pediatras especializados en hemato-oncología, bueno, pero después tenemos licenciadas en enfermería, auxiliares, auxiliares de servicio, odontólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, químicos, todo un equipo psicosocial integrados por trabajadores sociales, psicólogas, psicopedagogas, maestros, y bueno, después hay un profesional administrativo que son los menos. Y lo más importante, tenemos 300 voluntarios alrededor del país, ayudando al trabajo de la Fundación, pero sobre todo contribuyendo con los niños y las familias. Esto, bueno, después es la fachada del Hospital de Día, que se inauguró hace dos meses, el 13 de abril lo inauguramos, ampliamos todo el sector de policlínica, los tratamientos ambulatorios y el área administrativa, y bueno, se le hizo un homenaje más que merecido, poniendo el nombre de Ney Castillo al nuevo edificio de la Fundación. Cuna de una cantidad enorme de chicos que se atienden, se han atendido en la Fundación en muchísimos años que llevamos trabajando, así que lo primero es el placer de estar acá compartiendo con alguno de ellos. Recién estaba hablando con una mamá que tiene el hijo en Montevideo estudiando en la Facultad de Química, así que la verdad que son los placeres y los gustos que uno se toma cuando sale de Montevideo y visita estos lugares, no solo niños que se han curado, sino adolescentes o futuros ciudadanos muy útiles para el país. Obviamente esto se ha logrado, es una construcción de mucho tiempo, hemos tenido mucho cuidado de mejorar todas las respuestas médicas, porque sin vida no hay futuro, pero una vez que los chicos se curan, también tienen que tener la posibilidad de abrirse camino, así que son los aspectos que no tenemos que descuidar, y por eso para nosotros que los chicos, no importa de dónde provengan, del punto de vista social o económico, tengan las mejores chances de curarse, como se la merecen, obviamente, pero además abrirles el panorama de que existe una sociedad y una posibilidad para ellos de futuro también. Así que eso es un poco el resumen de la tarea de muchos años, de la que obviamente estamos muy orgullosos, pero lo compartimos con todos los actores sociales, como acá tienen de hace muchísimos años una embajada que nos representa, en el lugar y que ayuda a todos estos chicos para que esta problemática entrelazada con la enfermedad se pueda superar.